Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Adles Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Para poderlo conseguir es muy fácil, muy simple, la verdad, nada del otro mundo, literalmente es muy, muy, muy simple. Y la verdad, que hace tiempo no jugaba a 2.000, la verdad, o sea, es que creo que no jugaba a 2.000 desde septiembre, creo que, no me acuerdo, es que sé que no jugaba a septiembre, porque en septiembre creo que salió el gato perso ese que tengo, la verdad, pero no me acuerdo, es que ya dejé de jugar a 2.000 porque simplemente me aburrió. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a tener que hacer va a ser encontrar estos cristales de aquí, ¿vale? Que justamente son un total de tres. En este caso hemos encontrado el primero, y tendremos que encontrar los otros dos. Que las ubicaciones son muy fáciles, tampoco no es como que las vayamos a hacer tan difícil, porque la siguiente la encontraríamos aquí justamente cerca al castillo, ¿vale? Que la verdad es que este castillo está muy bonito, o sea, este es el evento de Navidad, ¿no? Porque la verdad no tengo ni la más mínima idea. En este caso, justamente aquí tendremos lo que sería el tema del segundo cristal, solamente nos ponemos encima de él, y listo. Ahora tendremos que buscar el tercero, y el tercero es un poco más fácil también igualmente, ya que bueno, este justamente se va a encontrar por aquí, ¿vale? Por aquí atrás de los juegos, y cerca a las aguas termales, o la playa, como era anteriormente. En este caso justamente aquí vemos, aquí tendremos lo que sería el tema del siguiente cristal, y ahí tendremos lo que sería el tema de los tres cristales. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Ahora tendremos que ir en un barco, en el barco ese volador, o tendremos que agarrar uno de estos cosos de aquí, ¿vale? Que son esas cosas para saltar. En este caso, como mencioné, tengo un internet más rápido que el de Venezuela, que literalmente no sabía dónde estaba, o sea, literalmente no sabía dónde estaba porque no me cargaba. En este caso lo que tenemos que hacer es empezar a volar específicamente con esto de aquí, y dirigirnos a la punta del castillo. Y una vez estés llegando justamente a la punta del castillo, nada más específicamente lo agarras, y listo. Así tendrás el emblema. Pero bueno, gente, yo escribí por aquí, espero les haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima. Recuerden unirse al grupo de Discord, que ahí está la ayuda, y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima.